Descubrirte en mi interior significó La respuesta que buscaba en mi vivir Tú, Señor, lo iluminaste todo Fuiste mi razón para seguir Hoy, Señor Tu amor es como un bálsamo Que sana las heridas De mi cuerpo y de mi alma Devolviéndome la calma Y la alegría de vivir Hoy, Señor Tu amor es como un bálsamo Que sana las heridas De mi cuerpo y de mi alma Devolviéndome la calma Y la alegría de vivir Hoy, Señor Tu amor es como un bálsamo Que sana las heridas De mi cuerpo y de mi alma Devolviéndome la calma Y la alegría de vivir Que cae la alegría de vivir La alegría de vivir Gracias.